Tiene tanta polémica en redes sociales Yo no sé si tienen mucha comida para darle a estos animales ¿Qué tú crees? Sobrevivirá en Cuba Es herbívoros Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estaremos visitando el Zoológico Nacional de Cuba No estaré sola en este video, tenemos un invitado especial Me dijiste que te compré y pasó el poni Yo quiero interactuar con los animales Con el león Dale, dale, vamos a ver qué me quiere hacer Buenos días, buenas tardes ¿Hace cuánto tiempo ustedes no vienen? Rosy, ¿tú hace cuánto tiempo no vienen al Zoológico de aquí? Yo nunca aquí, yo aquí nunca he venido Aquí tú nunca has venido No, yo voy a ir de allá Pero esos son tres animalitos ¿Tres animalitos? Aquí también hay tres animalitos seguro ¿De cuánto tú me vienes aquí al Zoológico? Yo creo que la última vez que vine fue hace tres años me parece ¿Y qué tal cómo estaban los animales? Estaban nutridos, comidos No sé, la verdad que no me acuerdo Vamos a ver ahora cómo está el león ¿Por qué tú te ríes, Rosy? Vengo a ver Y ya tiene apuntado Mira, comen sin bombón Oye Oye Macaco Artoides Un macaco Eso no es de lo que la gente se pone normalmente Que tú lo ves en las películas Que andan con ellos aquí en el Con los piratas que se lo ponen en el hombro Exactamente Jack Sparrow Mira, es una rascadera lo que tiene La verdad que yo no sé si tienen mucha comida para darle a estos animales ¿Qué tú crees? Mira, el otro día Yo cogí por aquí atrás Y estaba el zorro Había un zorro por allá atrás Bueno, lo veremos más adelante Y tenían piezas de pollo que le habían tirado por la tarde Que yo pasé por aquí No sé Si los leones aguantan con piezas de pollo todo el tiempo Son tres ¿Dónde están? Miradlos ahí ¿Tú imaginas que le estén dando de comida col y esas cosas? Mira el bicho Mira a este Mira, mira a los leones Mira, Rosy, tú que querías ver a los leones Pero están bien Eh, pero estos leones están bastante bien comidos Mira, está lindo Vamos a acercar un poco a la cámara para que ustedes vean mejor Ellos lo que saben con una cara de hostines Sí, estos leones también están hostinados Oye, pero pensé que les iba a ver esqueléticos Sí Yo también Pero están bastante grandes y bastante fuertes Mira, mira, mira Ay, si venían acá adelante Esa comida que yo le estaba diciendo ahorita de los pollo Eso ahí, eso parece que es pollo Eso que está ahí Sí, parece Este es otro tigre más que ese No, eso no es un tigre Eso es un leopardo Ah, sí, de verdad Es un leopardo Como que tiene las manchas Ay, si venían ahí Están volviendo las siete Eso sí, lo que tienen es que están abajo de las semillas Mira hasta aquí Ajá Pero la vengo afuera Qué lindos son los animales Me encanta Pollo Ay, qué lindos Mío, mío Mira el pollo No es pego Esa colmillo no suelta Oye, pero estás Te va Y allá hay otro Sí, está escondido ahí Hay uno más ahí Escondido al lado Son tres ahí Estas son hembras Ven, ven por aquí Ven por aquí Vamos a la vuelta Mira, son los morrocois ¿Qué cosa es? Esos son los que llaman morrocois Que eso es de Venezuela Ah, bueno, es tortuga Sí Los morrocois Bueno, el de Venezuela Que me estén mirando Hay médicos cubanos Que traían Eso no se puede hacer Lo traían De Venezuela Se lo meten chiquitico Adentro de la ropa Para que no se lo detenten En el aeropuerto Y lo traen para Cuba Porque hay lugares Donde tú vas Y lo tienen en las casas Súper grande Así Ellos vienen chiquitico Y se ponen grandonos Eso no lo pueden hacer ¿Y qué hacen con eso? Lo traen como mascota ¿Como mascota? Sí, sí Una tortuga chiquita Y como eso come flores Y cosas así Y ellos van creciendo En la casa de la gente ¿Es un animal protegido? Sí Es un animal Que no se puede sacar Del país Donde es que es Venezuela Antes sí se le daba manía Eso Porque bueno El manía ¿A dónde? Allá van a 35 Ah sí Allá van el manía Le gustan los buenos ¿Miro? ¿Y si el mamí lo coge? Suelta la lata Ven, váltima a ver Señala con un pomo Mira Mira Toma Toma Venga 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 Este muchacho Se lo dejé Dale Que sale Ay Yo digo Los vasos Los vasos Y tú lo tienes Ah ya saltó la lata Ya pico Ya Jajaja Jajaja Está en el jardín Sí, pero este tiene más hábitat que aquel número de aquí Ah, el cheetah Ese es un cheetah Sí, pero esos animales de por sí son delgados No son gordos No son gordos Se te quiere Se te quiere Demasiado Mandy, los apagones te tienen loco No tienes ganas ni del miedo Van a tener dos chiquititos mañana Por favor Debe estar mandito Sí, porque le están solos y está bien Debe estar triste Eh, pero se quedara de los chiquitos Si tuviera otro, sí No, mañana le viene para arriba Bien y está bien Ah, ya Con ellos hay dos juntos Yo estoy más contento Pero cuando están solos No, pero está en la hora de sienta Allá, el almorzó No, él está ahí reposando Sí, pero por mucho La mona, como es él No, lo mismo que con una cabeza Esa carne que generó tanta polémica en redes sociales Hace alrededor de un año Aquí la tenemos La pregunta que quisiera hacer ¿Cuántas personas pueden comer de un huevo de avestruz? Porque debe ser grande Decía, decía este compañero Que un avestruz da más carne que una vaca ¿Pero qué es? Sobrevivir en Cuba Es herbívoro Sobrevive aquí Es herbívoro Sobrevive No necesita de la carne Ven 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 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pero no te tiene miedo Tócalo Sí Sí Hola 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué le cogiste miedo? ¡Mmm! Se abrieron la cola Ya me cansé de ver tantos animales, vámonos ya Bueno, ¿qué te pareció? Me pareció bastante bien De verdad que pensé que iban a encontrar los animales en el esqueleto Pero mira, me asombró Yo pensé lo mismo, yo pensé que los leones iban a estar con todas las costillas afuera, pero bueno No, están bien Me sorprendieron, la verdad Y ahora sí, de tanto calor ya, nos vamos, estamos cansados ya Bueno, esperamos que hayan disfrutado de este video Miren los flamencos, vamos a ponerse ahí por favor Ah, los flamencos, vamos a ver los flamencos antes de ir Mira que va a decir, ¿eh? Y eso aquí sí, ¿no? Miren los flamencos, y aquí en este lado está un camello Bueno, ya sigamos despidiendo el video del día de hoy Gracias por estar en otro video más Pasen y suscríbanse al canal de Spartan Entonces, bueno Déjenme dicho por ahí abajo por los comentarios que les pareció el video Compartan, den like Y nos vemos pronto Chao 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 Gracias por ver el video.